No, no, qué desgracia, perdimos todo, perdimos todo, todo, todo. Dos tragedias en un mismo estado y con apenas días de separación. Las intensas lluvias en el centro norte de Venezuela dejaron al menos 58 muertos y arrasaron urbanismos enteros. Pero, más allá de poner la lupa en la gran cantidad de agua que cayó en el mes, expertos dan cuenta de un abanico de circunstancias que lo empeoran todo. En principio, la falta de una alerta temprana para quienes viven en zonas vulnerables. Ese proceso aquí es estaciones meteorológicas que transmitan información en tiempo real. Tener, recuperar nuestras estaciones meteorológicas. Teníamos en el orden de 300 estaciones meteorológicas, tengo entendido que están operativas poco más de 80. Otro elemento que desencadenó los deslaves es la deforestación provocada en buena medida por los incendios forestales. O sea, la deforestación es un fenómeno que va a permitir que el agua gane mucho a más velocidad y que arrastre mucho a mayor cantidad de sedimentos. Ese suelo se va saturando porque es como una esponja. Llega un momento en el cual ya no tiene mayor capacidad para aceptar más agua. Entonces puede pasar una de dos cosas. O que el agua sigue fluyendo por arriba, libremente hacia abajo, sin ser absorbida por el suelo, o sencillamente el suelo cede. El problema no solamente fue el agua y el exceso, sino que en ese río de Romerito se habían formado por varios meses diques naturales por producto de las lluvias y la falta de mantenimiento. Eso como no tuvo mantenimiento, se fueron haciendo diques y habían grandes cantidades de agua en esos diques. ¿Qué pasó? Cuando se le sumó el agua en exceso que venía de la parte alta de la montaña, fue la receta perfecta al desastre. Organizaciones no gubernamentales llaman la atención sobre las consecuencias a corto plazo de la pérdida de vegetación en diferentes áreas del país, como por ejemplo el Parque Nacional Henry Pitié, ubicado entre los estados Aragua y Carabobo. En el Henry Pitié, a producto de la deforestación, nosotros hicimos un cálculo basado en imágenes satelitales, se han perdido aproximadamente 37.000 hectáreas, escúchame bien, 37.000 hectáreas de bosques dentro de un parque nacional que tiene 107.300 hectáreas. Eso estamos hablando de más del 30% de la vegetación de Henry Pitié y eso es peligrosísimo para las ciudades que colindan, o mejor dicho, para las áreas que colindan con él, porque las pone en riesgo. Las construcciones de vecindarios cercanos a ríos y quebradas son otro factor que, a juicio de especialistas, debe frenarse para evitar futuras tragedias. Todo curso de agua va a reclamar su espacio. El agua es muy celosa. Este espacio era mío y yo te lo presto, pero lo voy a recuperar. Todas las, sobre todo, viviendas informales que están en zonas de cursos, así sean intermitentes, de agua, deben ser desalojadas. Tan sencillo como eso. El gobierno de Venezuela se comprometió a crear un fondo especial para reconstruir las localidades afectadas por los deslaves y a levantar unas 500 casas para quienes lo perdieron todo. Sin embargo, aún no se ha detallado cuánto costará este plan y cuánto tiempo tomará ponerse en ejecución. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.